Te fuiste al baile, yo te dije que no vayas Te fuiste igual y me viniste re borracha Últimamente ya tenés cara de escabia Ya no te importo, solo te importa la farra Te la tomaste toda, chita y buen champ Te la tomaste toda Te la tomaste toda, chita y buen champ Te la tomaste toda Te fuiste para el baile Te descontrolaste, te la tomaste toda Y la burra meñaste La burra meñaste Dale zorrita, móvemela Mové la cola, honete a meñar Dale zorrita, móvemela Mové la cola, honete a meñar Te la tomaste toda, chita y buen champ Te la tomaste toda Te la tomaste toda, chita y buen champ Te la tomaste toda Cae la noche y esto se pone bueno Quiero ver las palmas de todo Quiero ver las palmas de todos los fiestero Quiero ver las palmas de a todos los fiestero Todos los fiestero Te fuiste para el baile, te descontrolaste Te la tomaste toda y la burra meñaste La burra meñaste Dale zorrita, móvemela Move la cola o nete a meñar Dale zorrita, móvemela Move la cola o nete a meñar Te fuiste al baile y yo te dije que no vayas Te fuiste igual y me viniste re borracha Últimamente ya tenés cara de escabia Ya no te importa, solo te importa la farra Te la tomaste toda, chiste y buen chap Te la tomaste toda Te la tomaste toda, chiste y buen chap Te la tomaste toda Te fuiste para el baile y te descontrolaste Te la tomaste toda y la burra meñaste La burra meñaste Y la burra meñaste Ladrón que roba a ladrón Y otra vez, el tipi papá Y también se pone bueno ¿Quién es? ¿Quién es? Emo DJ Binks BASE